Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto. Un programa internacional que les brinde información útil y también inspiración para la vida de cada día. Hoy tenemos como invitado al Pastor Johan Pineda, que ha venido a visitarnos al estudio desde el sur de México, y a quien le damos la bienvenida. Es un placer verlo, Pastor. Igualmente, Doctor Rassi. Gracias por haber venido de lejos para hablar con nuestra audiencia. Nos sentimos contentos de estar aquí en este lugar con ustedes. El Pastor Pineda siente una pasión por atraer a Jesús y a la Biblia a la gente, a la población en la que él trabaja. Y como su territorio es muy amplio, ha decidido integrar el trabajo del evangelista con los programas de televisión adventistas, comenzando con LLBN Latino. Y él nos va a contar algunas historias del impacto que está teniendo esta nueva integración en su territorio. Díganos primero, Pastor, ¿dónde lleva usted a cabo su ministerio? Incluso tenemos alguna imagen para mostrar. Bueno, como usted puede ver, Doctor Rassi, a los que nos ven allá, nosotros estamos trabajando en el sur de México, a un lado de Guatemala, cerca de Belice. Ahí estamos, Doctor Rassi. ¿Y el centro de su distrito está en dónde? Es en la ciudad de Ococingo. Ahí estamos trabajando, ¿verdad?, en ese lugar. Dentro de la ciudad trabajamos en uno de los distritos que están ahí en la ciudad de Ococingo. Esta es una ciudad, según estaba leyendo, que tiene unos 200.000 habitantes. Ha ido creciendo en los últimos años bastante. Bueno, pues sí, sí, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo por hacer en esa ciudad, especialmente en el distrito de Ococingo 1. Bien. Ahora, ¿su distrito abarca cuántas congregaciones adventistas? Bueno, en total atendemos 36 iglesias, entre filiales, congregaciones e iglesias organizadas. Así que no tiene demasiado tiempo libre, me imagino. Bueno, a veces hasta los días libres los tomamos para ir a trabajar. Qué bien. Ahora, quisiéramos que nuestra audiencia entendiera un poco acerca de las raíces culturales de esa región tan interesante de Chiapas y que rodea la ciudad de Ococingo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, mire, ahí en Ococingo hay variedad de cosas. Ríos, cascadas. Pero ahí están las ruinas de Toniná. Usted decía hace un momento, y aquí quienes nos ven también, de que no tengo tiempo. Por lo que yo veo, usted ya me ganó. Usted ya fue a las ruinas de Toniná. Así es. Y subimos esa colina bastante alta con mi esposa hace unos pocos años y vale la pena ver, porque esto nos habla de la cultura, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuáles eran las raíces de esta cultura de Toniná? Era parte de una cultura más amplia, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, nosotros en esos lugares, más que nada se habla el idioma cental. Ese es el idioma cental y eso es lo que abarca. La verdad que es interesante y hermoso, pero bueno, usted ya me ganó al ir a esos lugares. Yo no he ido. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí en estas vestimentas? Bueno, doctor Rassi, ahí estamos viendo un traje típico, ¿verdad? De ahí de Chiapas. Son varios trajes típicos de Chiapas, ¿verdad? Pero ahí vemos a estas personas, ¿verdad? Vestidas con estas. Ellos la usan en sus eventos, en sus celebraciones que ellos tienen, ¿verdad? Ellos se ponen el traje típico para, de alguna manera, los hace sentir orgullosos de sus raíces. Muy lindo en los colores. Ahora, háblenos también de la situación religiosa en Chiapas. Bueno, la imagen que estamos viendo ahí, ¿verdad? Es la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un lugar donde, pues, llegó una visita, ¿verdad? Ahí es el lugar del, este, ¿cómo se llama este caballero? Del Papa. Del Papa, ¿verdad? Llegaron ahí y ahí toda la gente lo fue a recibir, todos con sus trajes típicos. Los toholabales, centales, auxiles, de todo. Y, pues, ahí hay una amplia gama, ¿verdad? De diversidad de religiones en esa zona de Chiapas. Incluso los cristianos que basan sus creencias en la Biblia están aumentando, están creciendo, incluyendo los adventistas que también se relacionan, trabajan con nuestros hermanos católicos. Es correcto. Sí, la iglesia adventista en esos lugares ha estado llegando a diferentes personalidades, se puede decir ahí, de la gente de Chiapas. Y también nuestra, la gente está conociendo más, está abriendo los ojos al conocimiento de la Biblia. Ahora, ¿qué lo motiva a usted, pastor, a extender las fronteras del cristianismo bíblico? Porque algún pastor de 36 congregaciones podría quedarse tranquilo. ¿Qué lo motiva a ampliar esta zona de influencia de la Biblia y de Jesús? ¿Sabe qué? Hace un tiempo atrás, a mí me tocó estar en otro distrito, donde teníamos una buena cantidad de iglesias. Trabajamos fuerte con el fin de lograr que creciera la iglesia, se creciera la cantidad de iglesias y se dividiera para que hubiera otro pastor, ¿verdad? Atendiendo y así sucesivamente que la obra de Dios crezca. Lo que motiva es que se vea un crecimiento y que más gente se salve para el reino de Dios. Amén. Ahora, ¿qué rol desempeñan los laicos en este tipo de ministerio que usted coordina? Mire, es muy importante. Al tener 36 iglesias al cargo, muchas veces es desafiante atender todas las iglesias. Muchas veces tardo hasta mes y medio para llegar a cada iglesia. Y pues hasta cierto punto los laicos son claves ahí. Yo, gracias a Dios, agradezco a Dios por mis laicos. Muy buenos laicos que hacen un trabajo extraordinario. Son las fuerzas vivas de la iglesia. Es correcto. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta. Supongo que eso también lo habrá llevado a integrar el evangelismo público, los estudios bíblicos, con el Ministerio de la Televisión Adventista. Con el ELBI en latino y con otras congregaciones, con otros programas adventistas de televisión. Y usted me estaba contando, y vamos a poner aquí en la pantalla, que usted ha iniciado un proyecto diferente. Háblenos de él. Doctor Rassi, hace años, hace ocho años, yo he cargado conmigo un evangelista silencioso que nunca le di la, voy a decirlo claro, la importancia. Lo cargué conmigo, pero llegó un momento en este año 2016, que decidí, con la ayuda de Dios, llevar a la práctica este aspecto de tener la señal satelital adventista como un aliado en evangelismo. Amén. Estamos muy contentos por eso, y por eso también contentos de su visita. Ahora, ¿cómo se utiliza esa conexión? Usted me estaba hablando de algunos casos de cómo se colocan esas antenas en distintos lugares. Ok. Cuando se lanzó el plan teórico, la teoría, el objetivo eran hogares adventistas, hogares no adventistas, iglesias presbiterianas, iglesias pentecosteses, y de diversidad de religiones. Ese era el plan original, o era la teoría, más que nada. Y yo le decía a los hermanos, hermanos, soñemos con ver un día a la gente viniendo hacia acá, viniendo a la iglesia, ¿no? Esa era la teoría. Y de ahí buscamos restaurantes de hermanos adventistas, donde sabíamos que había garantía de tener abierta o tener encendida la televisión para estar predicando. Entonces, en la práctica, llevamos a cabo eso en 96 diferentes lugares, hoteles, restaurantes, hogares adventistas, no adventistas, y otras cosas más. Qué bien. Ahora, este aquí está en un restaurante de una señora, ¿verdad? Adventista. Ábrenos de quién es esta dama. Bueno, mire, aquí quienes están ahí, ¿verdad? El que está a un costado con camisa es el pastor Dimas López, presidente de la Asociación de los Altos de Chiapas, en nuestra iglesia adventista en Los Altos, con sede en San Cristóbal. Y enseguida está ahí la hermana Rosita y el gerente, el ingeniero Edgar, ¿verdad? Y a un costado podemos ver ahí está la televisión encendida. Esta hermana vive retirada de la ciudad de Ococingo. Y ella siempre le oraba a Dios, Señor, permíteme hacer evangelismo. Yo quiero hacer evangelismo, pero no sé cómo hacerle. Yo vivo lejos. A un lado tiene una cárcel. Hay una cárcel a un costado de su casa. Y entonces ella le oraba a Dios, Señor, dame la manera. ¿Cómo puedo predicar? Y llegaba un licenciado ahí a comer. Llegaba un licenciado a comer ahí y ella le empezaba a predicar. Le hablaba del sábado, del apocalipsis. Pero ella decía, pastor, yo no sé mucho de esos temas, pero lo poquito que yo podía le decía. Y al rato se enojaba el licenciado. Le decía, ya déjeme comer en paz, por favor. Mire, si no, ya no voy a venir aquí a su restaurante. Y ya doña Rosita dice que ella se ponía triste y se quedaba callada y todo eso. Y ella le oraba a Dios. Llegaba otro licenciado que tenía problemas con el alcoholismo. Entonces, un día dice que una noche ella le oró a Dios. Y le dijo, Señor, yo quiero predicar. Dame una señal. Mándame algo, ¿verdad? Y esa noche, casualmente, doctor Razi, perdón, íbamos viajando rumbo a unas iglesias. Y cuando yo paso cerca de su casa, no puedo decir si en ese momento ella estaba haciendo esa oración. Cuando yo paso con uno de los ingenieros, le digo a ese líder, oye, dime, dice, esa casa que está ahí, pastor, es doña Rosita, es su restaurante. Y le digo, oye, ahí en ese lugar queda muy bien una antena satelital, le digo. Y me dice, sí, pastor, pasamos en la noche o vemos qué hacemos. Y esa noche nosotros regresamos y pasamos a hablar con ellos. Y cuando ella nos vio, me dijo, pastor, ¿y qué necesita? Es muy tarde. Le digo, mire, vinimos aquí con el hermano Oribe porque queremos pedirle algo. Yo quería pedirle permiso, quisiera pedirle permiso para, queremos poner una antena aquí. ¿Y cómo es eso, pastor? Y le empecé a explicar. Aquí están los canales adventistas y uno de ellos es LLVN Latino. Le digo, son predicaciones en vivo, predicaciones hermosas de la salud. Mire, trae variedad de programas. Lo único que queremos es, se la vamos a dar, va a ser de usted, pero la recomendación es que la tenga encendida todos los días. Amén. Y el esposo no es de la iglesia, pero ella de la emoción dijo, sí. Y el esposo dijo, sí, también, no, no hay problema, adelante. Muy bien. Se emocionó. Y entonces, al otro día, el ingeniero no perdió tiempo, al otro día vinieron y la instalaron. Y entonces, en este aspecto, es muy emocionante esta historia. A nosotros nos encanta mucho escucharla y platicarla. El licenciado llegó ese día a pedir su comida. Ellos tienen media hora para comer. Y entonces, él llega y de repente ve prendido eso. Y casualmente, están pasando un tema de la ley de Dios y del apocalipsis. Él estaba comiendo y entonces va, coña Rosita, coña Rosita, ¿me prestas un lapicero y un papel? Oh, claro, dice. Doña Rosita dice que ella estaba asomada en la cocina, viendo lo que estaba pasando. El hombre estaba comiendo y estaba la predicación por uno de nuestros evangelistas, muy conocedor de la Biblia. Y entonces, él estaba anotando, 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 hora y media. Terminó de la predicación y entonces, él agarra y dice, doña Rosita, ya me voy. Él siempre discutía con doña Rosita. Siempre se discutía con doña Rosita. Ese día no discutió. El que era alcohólico, llegó otro licenciado ahí que tenía problemas en este aspecto. Y él llegó a sentarse, pero se sentó en una esquina, pero vio la programación y se acercó más. Y curiosamente, o Dios sabe por qué. Providencialmente. Estaba un tema del alcoholismo ahí. Y otro, un doctor preparado, a través de LLVN Latino, estaba hablando acerca del alcoholismo. Y el hombre se sentó ahí a comer y se quedó hasta que terminó el programa. Salió con lágrimas en sus ojos y le dio gracias a doña Rosita. Y doña Rosita me dice, pastor, desde mi casa estoy haciendo evangelismo. Amén, amén. Bien, vamos a hacer un breve paréntesis para seguir con algunas historias más que seguramente les van a interesar. No se vayan. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Esta es una historia muy interesante del restaurante evangelístico de la señora Rosita, de la hermana Rosita. Ahora, un pastor como usted, con un distrito grande, con estas instalaciones, no trabaja solo. ¿Usted tiene una compañera de actividades? Es correcto, doctor Rassi. Estoy felizmente casado con la profesora Leivy. Ahí vemos la foto. Ahí está la foto, doctor. Ella siempre ha estado conmigo ahí en todos los momentos, en los desánimos, en las alegrías, en las lágrimas. Ha sido mi compañera todo el tiempo y hemos trabajado juntos en esta obra hermosa. Muchas gracias, Leivy, por su colaboración en este ministerio. Ahora, volviendo a las antenas evangelizadoras, me contaba usted que además de lo que está haciendo en hoteles y restaurantes, está utilizando también los hogares de familias de amigos de los adventistas. Correcto. Hay un caso que tiene que ver con una familia presbiteriana. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo es que logró usted colocarlo allí? Dentro del plan de evangelismo, en la teoría de los hermanos, les hacía sentir a ellos como que ya estábamos en ese momento. Era decir, hermanos, saquen unas banquitas afuera, algo para que coma la gente ahí, no sé, ¿verdad?, tratarlos bien. Y en una ocasión se le hizo un regalo a una persona que no es de la iglesia, pero es amigo de uno de los dirigentes de la iglesia. Entonces, cuando se le hizo ese regalo, se le dijo que él lo pudiera tener prendido. Bien, y vamos a ver el video de cómo funciona esa en la casa de un amigo de los adventistas. Correcto. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 10. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 10. Algo muy interesante sucedió. La puerta se cerró, pero no cayó la lluvia enseguida. Dice en el versículo 10. Usted también ha colocado con los laicos otras antenas en lugares estratégicos de su territorio. Vamos a contar un poquito de ese caso. ¿Dónde está situado ese hogar? Siendo breve, doctor Rassi, en uno de los lugares de mi distrito, vimos un hogar a orilla del camino, a orilla de la carretera. Ahí pasan las camionetas que viajan de Ococingua a San Quintín. Así se llama el lugar. Y optamos por pedirle ahí al hermano que él hiciera el favor, Arturo, que hiciera el favor de prestarnos su casa. Y pusimos ahí la antena satelital, los canales adventistas, con el fin de que él hiciera evangelismo a la orilla del camino. Y esto es lo que pasa en esa casa en la vera del camino. Tú que me ves desde tu hogar, también el Señor hasta allá, te está alcanzando con su espíritu porque quiere que tú y tu familia sean parte de ese reino. Y sabes, por esa razón, el cristiano... Otro lugar que usted ha elegido es un hotel. ¿Dónde está situado ese hotel y cuán fácil fue conseguir que se transmitieran los programas adventistas allí? Ese hotel, verdad, está a orilla de la carretera internacional que va de Ococingua a Palenque, Ococingua a San Cristóbal. A ese dueño del hotel, yo llegué en enero con él, a orar con él solamente y le invité a que su hotel y él guardaran el sábado. Y lo está haciendo desde ese día y le pedí el permiso de instalar una antena para que él lo pusiera en el lobby de ese hotel. Bien, y veamos el resultado de ese contacto. Alba Si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la qué? A la puerta. No solo pantallas de televisión con una antena, sino ahora una segunda fase de su proyecto. Háblenos un poquito, aquí tenemos una imagen de qué es lo que está haciendo ahora en esta segunda etapa. Bueno, doctor Rassi, usted sabe que todo plan de evangelismo es por fases. Correcto. En la segunda fase podemos ver en la imagen ahí una antena donde el ingeniero Gustavo y a un costado hay otra, otro este. Una torre. Una torre, verdad? Y arriba tiene como una casita. Dentro de eso está una bocina o altoparlante se le llama. De tal manera que le dijimos a los hermanos que aunque nuestros templos estén cerrados en horarios que no son de culto, nuestros templos van a estar predicando de esa manera también. De modo que el vecindario escucha los programas de televisión adventista. En esa zona de allá, doctor Rassi, se escuchan de pueblo a pueblo. Cuando ponen los altoparlantes, los hermanos de otro lugar, están escuchando la predicación y al rato apagan de este lado ese altoparlante y lo ponen del otro lado. Por así están intercambiando predicaciones y todo eso. Qué interesante. Ahora, esto incluso lleva a ocultar los altoparlantes de una manera que usted me estaba explicando y que vamos a mostrar en este video. Correcto. Sí, doctor Rassi. Vamos a ver esta parte interesante. El ingeniero Ed y Arias, recibimos. Aquí está una bocina. Dijo a Esteban y a Cati a las aguas del río hasta que estaban a la altura de la cintura. Levantó su mano sobre la cabeza de Esteban y produjo la conocida formula bautizual. Le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo los adultos, los jóvenes, sino también los niños, me contaba usted, están interesados en utilizar este medio nuevo de hacer evangelismo infantil. Explíquenos un poco eso. Bueno, doctor, a todos los que nos están viendo, con mi esposa tratamos de llevar un evangelismo integral, de tal forma de meter a, como usted dijo, laicos, damas, jóvenes, adolescentes y los niños. Solamente que tenemos el caso de un pequeño que su mamá hizo el plan de adquirir la antena satelital. Su mamá es miembro de nuestra iglesia. Y hay ciertas horas donde LLBN Latino transmite las historias, historias hermosas, bíblicas e historias de formación. Pero especialmente la que le llama la atención a ellos son las bíblicas. Entonces, este pequeño, a tales horas en la tarde, como eso es las seis de la tarde, los niños, hijos de hermanos evangélicos, pentecosteses, previterianos, católicos y de otras religiones más, llegan. Ellos llegan, ya saben la hora, a la hora que va a comenzar la programación, ellos ya saben y llegan. Y este niño, que tendrá unos cuatro años de edad, lo sienta en el piso porque no tiene muchas sillas. Y hace evangelismo con estos amiguitos. Él les pone ahí las historias y las historias comienzan y a todos los tiene callados. A veces reúne como unos 20, 30, hasta 40 niños. Y de esta forma, él dice, ¿verdad? Tiene cuatro años de edad y él dice que de esta manera es la estación de evangelismo también. Qué cosa más linda. Lo felicitamos a este niño evangelista y quien sabe algún día será un pastor evangelista como nuestro invitado especial. Háblenos un poquito de sus años formativos, de su papá, de su mamá. ¿Qué nos puede decir acerca de ellos? Bueno, doctor Rassi, yo soy hijo de pastor también. Mi papá es Rodrigo Pineda. Él es pastor también. Es evangelista. Ahorita se dedica a dar campañas en México y Estados Unidos. Cuando yo terminé la preparatoria en la Ignacio Carrillo Franco en Monte Morelos, yo ya estaba listo para entrar a la carrera. Mi padre, en ese tiempo, era pastor de Allende, Veracruz, cerca de Coatzacoalcos. Y él me dijo que yo no podía entrar todavía a teología, que él me iba a llevar a su distrito un año para que yo aprendiera lo que era ser pastor. ¡Qué bien! Y pues fui con él, lo vi varias veces en situaciones difíciles y todo eso. Y él me miraba y me decía, ¿todavía quieres ser pastor? Y yo le decía, bueno, pues, sí, sí quiero ser pastor todavía. Bueno, órale. Y listo, me formó de una manera, me gustaba verlo predicar al frente. Y yo decía, un día, yo voy a predicar de esa manera. Gracias a Dios, pastor, mi madre, en oraciones, Esther Venancio, mi hermanita Kelly, que es doctora, en oración mi madre todo el tiempo nos tuvo. A mí me pasó un poco del hijo pródigo. Una historia, otra historia, como dijera usted. Pero gracias a Dios, regresamos al hogar del Señor y ahora nos deleitamos sirviendo a Dios en esta linda iglesia. A las mamás, oración por los hijos y las hijas. Y el Señor los guía a llevar a cabo una tarea tan hermosa como la que nos contaba. Pastor, ha sido un gusto tenerlo en el estudio de LLBN Latino. Este modelo, esperamos, como usted me contaba, que vaya a otros lugares de México, a otros países. Usted tiene algunos sueños, ¿verdad?, de llevarlo a otros lugares. Doctor Rassi, yo quiero agradecer a LLBN Latino por este espacio. La verdad es muy valioso y nos gustaría que varias personas que están allá viéndonos, junto con el doctor Rassi, que nos involucremos. El tiempo es corto. Dijo Cristo que ya los campos están listos. Y ojalá y que muchas personas más se involucren, ojalá y tú te involucres en la predicación del Evangelio con estos medios. Son evangelistas silenciosos con una pegada fuerte, doctor, para el evangelismo. Nosotros los hemos experimentado. Hasta ahorita, 42 preciosas almas se han entregado a través de los canales adventistas. Muchas gracias, pastor. Gracias, doctor. Bendiciones a usted, a su esposa, a los laicos, a los jóvenes, a los niños. Y a ustedes, amigos, oren por este ministerio, porque el mensaje salvador de Jesús debe llegar pronto para recibir a Jesús cuando regrese tal como Él nos prometió. El mundo necesita embajadores fieles, íntegros, bondadosos, que nos representen y que representen a Jesús en todo el mundo. Sintenícenos en la próxima entrevista de Diálogo al Punto. Bendiciones de nosotros dos y a ustedes también. Bendiciones de nosotros dos y a ustedes.